El gobernador del estado de Hidalgo, licenciado José Francisco Olvera Ruiz, agradeció al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la confianza que ha dado a la creación de la Ciudad del Conocimiento y de la Cultura, proyecto que he realizado en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, presidente Enrique Peña Nieto. Gracias.